¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Iniciamos una edición más de Hoy en la Noticia. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a conversar sobre los talleres del Complejo Cultural. Como todos sabemos, ha habido una reapertura, se está trabajando de forma presencial. En este primer bloque vamos a dialogar con Aurora de Dios. Ella es la profesora del taller de lenguaje de señas. Ella nos comenta cómo es iniciarse en esto y cómo debemos hacer algo que deberíamos incorporar todo en nuestras vidas, es este lenguaje. Ella nos comenta cómo hay que hacerlo. Yo estaba dando lengua de señas anteriormente. Con la pandemia, medio se cortó lo anterior y me llama Bernardo. Yo siempre estoy, digo, mi función en esta vida es dar lengua de señas por algo personal, por mi hijo. Y así que me paguen o no, digo, yo doy lengua de señas. Y me dice Bernardo, bueno, ¿cómo ves un curso en el complejo? Y le digo, perfecto, es donde más visible está, donde se pueden hacer proyectos, donde se puede acercar la lengua de señas a todos lados. Así que acá vine, empezamos en pandemia primero en forma virtual, porque no se podía dar. Es difícil, ¿no? Empezar algo nuevo, desconocido y virtual. Exacto. Es muy difícil. Era difícil al principio, pero se engancharon muchos chicos. Es más, había muchos estudiantes, que algunos ni siquiera estaban acá en la Madrid, y como era en forma virtual, se engancharon. Claro. Bueno, después no pudieron seguir, pero me queda la deuda todavía que voy a hacer otro curso virtual para esos chicos, para que lo puedan hacer de todos modos. Bueno, y hoy funciona en el complejo, ya es presencial. Sí, sí, ahora es presencial. ¿A qué franja de etario está dedicado esto? Mirá, está dedicado a todo el que tenga interés en la lengua de señas. A mí me interesa que venga gente que pueda difundir la lengua de señas. Bueno, los jóvenes me interesa mucho porque son los que van a estar en el futuro, en distintos ámbitos, o en la docencia, o con otros chicos. Pero todo el mundo puede venir, todo el mundo puede aprender. Quizás le cueste más al principio, porque la lengua de señas se piensa desde otro lado, desde el otro hemisferio del cerebro, digo yo, porque es aprender con las manos, aprender con la imagen. Pero se puede, todo el mundo puede aprender. A una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento, ingresa, ponele, hoy, ¿se le hace difícil, como decís vos, aprender un lenguaje distinto? Las primeras clases por ahí se siente un poco perdido, porque es lo que te digo, no estamos acostumbrados a pensar con imagen. Pero en la segunda, tercera clase ya empieza, es más, es divertido. La lengua de señas te desinhibe, te enseña a pensar las cosas por ahí más claras o más simples, que uno a veces se rebusca. Para mí es muy importante la lengua de señas para todo, no solo para hablar con las personas sordas. Claro, y uno piensa, recién lo hablamos fuera, conozco a tu hijo, hemos estado muchas veces, entre comillas, charlando de la manera que a mí me salía, y digo, y hablamos con Gastón recién, uno se encuentra con alguien así, y lo único que aquí debes levantar la mano y decir, hola, y ahí se terminó. Bueno, al tener lengua de señas, aunque sea dos clases, ya a vos te da la seguridad para acercarte a esa persona e intentar comunicarte. Y ahí va surgiendo, va surgiendo tema, va surgiendo la forma, la intención comunicativa que digo yo siempre que es lo más importante. La intención comunicativa ya es un gran paso. Si no está el miedo, ¿no?, solo de vos, a cómo me dirijo a Marcos, sino de Marcos o de la persona sorda en cómo le habla un oyente. Es de los dos lados el tema. Claro. ¿Qué horario tenés y qué día? Tengo los lunes seis y media, los jueves seis y media, los viernes diez de la mañana. Bien. ¿Hay cupos todavía si alguien se quiere inscribir? Sí, obviamente sí. Y haríamos por ahí otro horario para ponernos al día y luego se reincorporarían a algunos de los grupos. Claro. Lo que quiero dejar también aclarado es que esto es un taller que dura todo el año, ¿no? Sí. No, no, dura hasta fin de año, exacto. Claro. Dura hasta fin de año. Y se puede continuar, después si uno quiere. Sí, se puede continuar perfeccionándose, la lengua de señas es muy amplia y hasta intérprete podés seguir, que estaría buenísimo. Gracias y éxito. Bueno, muchas gracias y, bueno, el que quiera acercarse, lo espero.